América Latina es un continente del tercer mundo, sin embargo, al igual que sucede en el primer mundo, hay familias con mucho dinero y muchísimo poder, muy influyentes en el ámbito de los negocios y a veces, incluso, llegando a influir en la política latinoamericana. Por eso, lo que nos convoca hoy son las familias más poderosas de América Latina, que controlan grandes industrias e incluso, hay quienes dicen que les dictan a los gobiernos locales ¿Qué es lo que deben hacer? Algunas te sonarán conocidas, pero otras, seguramente será la primera vez que escuches hablar de ellas. Hablaremos de las familias que nadie habla, las familias más poderosas de América Latina. Te garantizo que de alguna de ellas, ni siquiera conoces su existencia, ni su nombre. Bienvenidos a ZDI. Número 10. Familia Piñera. En el ámbito financiero, el banquero y actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, es dueño de una de las mayores fortunas de su país, con un capital estimado de 2.700 millones de dólares en 2017, según la revista Forbes, convirtiéndose así en uno de los 10 mayores mil millonarios de nacionalidad chilena que existen en la actualidad. Aunque evidentemente Piñera, no está en este ranking solo por su fortuna, sino por su poder. Sebastián Piñera básicamente es un títere, que ejecuta las órdenes de las familias más poderosas del mundo, llevando al que hasta hoy era el país más desarrollado y rico de la región a caer en manos de gente que en los próximos años lo terminará destruyendo como lo hicieron con Venezuela y sus países vecinos. Número 9. Familia Bailieres González. Alberto Bailieres González es el presidente de Industrias Peñoles, la segunda minera más grande de México. Esta familia mexicana es una de las más ricas del mundo, con una fortuna que asciende a más de 9.200 millones de dólares. Número 8. Familia Sarmiento. El colombiano Luis Carlos Sarmiento es banquero y dueño de medios de comunicación, con una fortuna que asciende a más de 11.000 millones de dólares. Es el presidente de la junta directiva del holding Grupo Aval Acciones y Valores y el fundador del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer. Desde 2002 es dueño del periódico El Tiempo. Sarmiento tiene alta influencia en los medios de comunicación y en la política del país. Y es bien sabido que quien controla los medios de comunicación, controla y moldea el pensamiento de las masas a gran escala. Número 7. Familia Telles. Marcel Germán Telles es brasileño, y la mayor parte de su riqueza proviene de una participación accionaria en Anheuser Bach InBev, el mayor fabricante de cerveza del mundo. Además, junto con sus socios Carlos Alberto Sicupirá y Jorge Paulo Lehmann, Telles controla cerca del 25% de la firma de inversiones 3G Capital, con sede en Nueva York. Número 6. Familia Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego dirige la segunda cadena televisiva más importante de México, TV Azteca, y la cadena de tiendas Electra. Su fortuna, que no para de crecer, en 2020 estaba valuada en 11.700 millones de dólares. Número 5. Familia Luxig von Bona. La chilena Iris von Bona es la viuda de Andrónico Luxig, quien construyó una fortuna de más de 23.000 millones de dólares con su participación en la industria minera y de bebidas antes de morir de cáncer en 2005. Luxig dejó sus negocios a von Bona y a sus tres hijos, Jean Paul, Andrónico y Guillermo Luxig, quien también murió de cáncer en 2013. Font Bona y sus hijos controlan Antofagasta PLC, que posee minas de cobre en Chile y cotizan la Bolsa de Valores de Londres. Además, poseen una participación mayoritaria en Quiñenco, un conglomerado chileno que cotiza en bolsa. Los Luxig son actualmente la familia más rica y poderosa de Chile, con mucha diferencia. Número 4. Familia Larrea Mota Velasco. El mexicano Germán Larrea Mota Velasco es dueño de la mayor parte de la empresa minera de cobre más grande de su país, Grupo México, que tiene operaciones en Perú y en Estados Unidos. La familia Larrea Mota Velasco posee una fortuna de más de 25.000 millones de dólares, siendo esta una de las familias más acaudaladas del continente. Número 3. Familia Slim. El mexicano Carlos Slim posee una fortuna de 62.000 millones de dólares y es sin duda alguna el hombre más rico de América Latina y, por supuesto, uno de los hombres más ricos del mundo. Dueño del grupo Carso y de América Móvil, la empresa de telecomunicaciones móviles más grande de América Latina, ocupa desde hace tiempo los primeros puestos del ranking Forbes. En comparación con 2020, Slim mostró una notable mejoría en su fortuna, que estaba valuada en 52.100 millones de dólares. Slim es un hombre con mucho poder, tal es así que en el año 2010, Sir Evelyn Rothschild y su esposa Lynn le abrieron las puertas de su mansión y dicen que ahí, los Rothschild y Slim hicieron extraños pactos. Número 2. Familia Batista. Joesley Batista es un empresario brasileño. Es responsable del proceso de expansión e internacionalización de JBS Sociedad Anónima, una de las principales empresas agroindustriales de Brasil, y JIF Holding, uno de los grupos empresarios más grandes de América Latina. Dueños de varios bancos, entre ellos, el Banco Itaú. Batista fue incluido en 2016 entre los 70 principales multimillonarios de Brasil en la revista Forbes. Si bien Batista es multimillonario, ocupa el puesto 2 de esta lista no solo por eso, sino por ser una persona muy polémica, con graves conflictos de intereses y flagrantes actos de corrupción política en su haber. En julio de 2016, Batista fue incluido como sospechoso en las investigaciones de la Operación Lavallato, el más flagrante acto de corrupción de la historia latinoamericana. La Policía Federal de Brasil lo acusó por presuntos sobornos realizados por su empresa JBS Sociedad Anónima al expresidente del Parlamento brasileño, Eduardo Cunha. El 17 de mayo de 2017, el diario O Globo publicó la noticia de que Batista entregó grabaciones realizadas el 7 de marzo de 2017, de un diálogo entre él y el presidente brasileño Michel Temer, donde Batista admite que estaba pagando por el silencio de Eduardo Cunha, quien se encuentra actualmente en la cárcel. La noticia dio lugar a algunas protestas y llamados a la renuncia de Temer. El 19 de mayo de 2017, JBS admitió haber pagado sobornos a los tres presidentes brasileños Michel Temer, Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva, todo esto en un periodo de 14 años. Batista fue encarcelado y luego liberado, al igual que el expresidente Lula da Silva. Ninguno de ellos pagó por sus actos de corrupción que abarcaron no solo Brasil, sino muchos otros países de América Latina, en lo que fue la operación política de corrupción latina más grande de todos los tiempos. Y llegamos al número 1. Número 1. Familia Zafra. Los Zafra, aunque no son los más ricos de América Latina, se ganan el puesto número 1 por sus cercanos vínculos con familias poderosas como los Rothschild y los Rockefeller. La dinastía de los Zafra comenzó cuando Joseph Zafra fundó en 1955, junto con sus hermanos Moise y Edmond, el Banco Zafra, actualmente un importante grupo financiero y de inversiones, con operaciones en varios países. Es uno de los 10 mayores de Brasil y forma parte de un conglomerado con empresas de América, Europa y Asia, que incluye el Banco Suizo Saracin. Moise Zafra murió en 2014 y Joseph Zafra murió en diciembre de 2020, dejando una fortuna incalculable. A diciembre de 2019, el Banco Zafra tenía más de 23.000 millones en activos de clientes, siendo un verdadero líder en banca privada. Los Zafra tienen un estrecho vínculo con los Rockefeller, con quienes mantienen negocios en común y actúan de manera conjunta, a través de la Fundación Rockefeller. Sin dudas, México y Brasil se llevan el primer puesto en familias multimillonarias y muy poderosas. América Latina es un continente muy diezmado por la pobreza, pero que aún así es una verdadera ventana de oportunidad para generar riqueza y, sobre todo, poder. Las familias más poderosas de América Latina son, en su mayoría, títeres que materializan los planes de las familias más poderosas del mundo, aquellas que vimos en un video anterior, a través de intereses cruzados entre la política, los negocios y los medios de comunicación masiva. Si te gustó el video, compartilo, que todos se enteren quiénes son las familias más poderosas de América Latina, que todo el mundo conozca sus nombres. Mi nombre, mi nombre ya lo conoces, mi nombre es Lai y te veo la próxima con más ZDI, el lugar donde no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Hasta luego. Hasta luego.